¿Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Ahora sí, no vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí le tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. Pues ahí lo tienen amigos, aquí lo tienen a nuestro amante, presidente, el manacuspano Merolico, leyéndole las cartillas, leyéndole la cartilla al embajador de los Estados Unidos, imagínense ustedes amigos, este güey leyéndole la cartilla al embajador de los Estados Unidos, a nuestro principal socio comercial, sí, una leída de cartilla al embajador del país más poderoso del mundo, amigos, esa leída de cartilla al embajador del país más poderoso del mundo, del país del que México se sostiene. Una leída de cartilla al embajador del país que, amigos, de veras, en serio, en serio, al país que nos da de comer. Tú puedes, te puede caer hasta, amigos, mal Estados Unidos, y pues yo comprendo eso, que nos puede caer mal Estados Unidos, pero es el país que realmente le da de comer, no solamente a México, sino a todo el mundo, esa es la realidad. Y una leída de cartilla a ese país, al embajador de ese país, de parte de nuestro flamante manacuspano, el diosito santo, el cabecita blanca, una leída de cartilla por la soberanía nacional, amigos, nos puede salir muy caro. Esa leída de cartilla nos puede salir muy cara, muy cara. En su columna, Mario Maldonado nos da, amigos, una enseñanza, o nos hace saber lo que nos puede valer esa méndiga leída de cartilla al embajador de parte de Obrador, de parte de Almo, de parte del diosito de los Chairos. Sí, en una de sus consecuencias más extremas, la pausa o la leída de cartilla que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes en sus relaciones con los Estados Unidos o con la embajada de los Estados Unidos, porque este güey ya no sabe, ya no sabe ni qué. Le preguntaron que si la pausa era con la embajada que está en México de los Estados Unidos o con el gobierno de los Estados Unidos, ahí se hizo bolas. Ya no supo si era el embajador o era el departamento de Estado o era Biden o era los Estados Unidos. El caso es que está nerviosísimo y como está nervioso, pues avienta patadas de hogado para todos lados, porque él sabe. Obrador sabe que pues su destino es una supermax en los Estados Unidos. Esa es la realidad. Y pues por ahí anda aventando patadas de hogado y pues presumiendo sus encuestas y diciendo que los chairos lo apoyan y que los chairos apoyan también el cambio al poder judicial, la reforma judicial y todas estas idioteses. Pues esto, amigos, es porque anda muy nervioso. Pero esta leída de cartilla nos puede salir cara. Nos dice Mario Maldonado. Este con Estados Unidos y Canadá anda peleándose el loquito de palacio. Podría tener más adelante un costo, imagínese usted, de casi dos mil trescientos millones de dólares diarios. O sea, todos los días dos mil, dos mil trescientos millones de dólares diarios. Eso es para los que, pues ahí si hay algunos chairos por ahí que no comprenden esas cifras, amigos, pues estoy con ustedes. Realmente es muy difícil de comprender tanto dinero. Y esto es diario. Esto es lo que nos puede costar esa leída de cartilla al embajador de los Estados Unidos. La mayoría de los chairos, si este dinero, amigos, si nos cuesta todo este dinero, pues la mayoría de los chairos van a sufrir y van a sufrir, gacho. Porque ese es el intercambio comercial entre los Estados Unidos y el T-MEC. O sea, el tratado que tiene México, Estados Unidos y Canadá. El día que realmente le llenen la bolsita este baboso a los Estados Unidos, al Departamento de Estado o al presidente de Estados Unidos o a los congresistas y más bien a los empresarios de Estados Unidos, pues ellos se van a ir de México. Van a terminar con el tratado de libre comercio. Y amigos, ¿qué tal si en una torsión de tuercas, un apretón de tuercas, dice Estados Unidos, pues ya no hay más remesas? No pueden salir dólares a México de los Estados Unidos. Imagínense ustedes cómo vamos a quedar. Pues vamos a quedar igual que Cuba, igual que Venezuela. Porque eso exactamente, las brava, bravuconadas de Fidel Castro o de los que le siguieron o de este Canel que está ahorita. Y en el caso de Venezuela, pues Hugo Chávez, esas bravuconadas, pues eso fue lo que les costó. Por eso los países están en la pobreza. Amigos, si tú pierdes relaciones con Estados Unidos, no vas a sobrevivir. Es, por ejemplo, en lo local. Por ejemplo, en el Valle de México o en el sur de México o tal vez también ahí en el centro de México, lo que es Querétaro, Guanajuato, todas esas ciudades de Jalisco, inclusive en Monterrey, puede ser. Pero si no tienen esos o todas las empresas que están ahí, si no tienen negocios con la Ciudad de México, que es el motor, pues no les va a ir bien. Si quieres, tú tienes una empresa en Jalisco muy grande, en Jalisco o por ahí en cualquier ciudad, tienes que tener negocios con el Distrito Federal. Bueno, el que se llamaba antes el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Si no tienes, pues no vas a llegar a ningún lado. No vas a sobrevivir. No te puedes, no puedes sobrevivir con los alrededores del motor. Tienes que estar conectado al motor. Y en este caso, en lo internacional, pues el motor es Estados Unidos. No le hagamos más. Es el motor, es Estados Unidos. Y no podemos, amigos, quedarnos nada más así. Tiene que ser esto así. Así que, el loco de Palacio, amigos, pues ahí se quedó. Ahí se quedó como el chinito nomás milando, porque esto, esto nos puede costar muy caro. Muy caro a todos los mexicanos. Que este loco de Palacio ande con su bravunconadas. Unas. ¡Gracias!